¿Un té? Gracias. ¿Quieres un té, hermano? Sí. Toma. ¿Dónde venir? Son franceses. ¿Fumar? ¿Fumas? Que si fumas. Gracias. ¿Fumar? Gracias. ¿Nombre? ¿Qué dice? Que cómo te llamas. Naima. Naima. Yo, Habib. 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 Habib es... ¿Y tú? Sano. Naima es árabe. ¿Tú eres árabe? Bueno, me llamo así. ¿Por qué aquí? ¿Qué hacéis por aquí? Vamos a Argelia. ¿Qué decir? Que van a Argelia. ¿Qué vais a hacer en Argelia? Una marcha a pie hasta Argelia. ¿Una marcha a pie? ¿Quieren ir a pie a Argelia? Nos hemos marchado de Argelia para estudiar en París o en Ámsterdam. ¿Cómo es París? Nosotros nos hemos marchado porque no teníamos nada. En París hay de todo, pero no te regalas nada. ¿Cómo es? Chao. Adiós, hermano. Hasta luego, Zano. Chao. ¿Vosotros también queréis trabajar en el campo? No, nosotros viajamos. ¡Papaco, vámonos, que es tarde! ¡Papaco, vámonos, que es tarde! Si vais a París, ir a esta dirección y decirles que vais de mi parte, ¿vale? ¡Papaco, vámonos, que es tarde!